hola mi hermana mi amiga estoy solo con la mujer mira esta chiltoma todo mundo la quiere llevar siempre está fresca está bonita verdad verdecita lista para la ensalada esta cuesta venderse porque pues ya está arrugadita viejita y si da sabor pero es difícil todo mundo se quiere llevar ésta todo mundo pide ésta está normalmente se queda y se pudre y se malea pasa lo mismo cuando estás joven todos te quieren todos te buscan y podrían estar dispuestos a pagar el precio el día de mañana que ya pasó el tiempo está un poquito diferente tu cuerpo muchos salen corriendo cuando haya más la atención de los que llamaba aquí por eso hay que tener mucho cuidado y ser muy inteligente dios te bendiga mi hermana mi amiga